meter resoluciones, pero a veces se hace preciso la utilización de esta herramienta para llamar la atención al Poder Ejecutivo y poder lograr una intervención efectiva dentro de sus competencias en algunos lugares, donde nosotros como representantes hemos estado, hemos tratado de servir de canal para resolver algunas situaciones y pasan inadvertidas para algunos ministerios. Y quiero referirme a este tema porque es un tema muy particular. Nosotros hace unos cuantos días sometimos, después de más de un año de trabajo, un proyecto de ley que modifica la ley de discapacidad de manera integral en la República Dominicana. Después de un año de trabajo, de uno con diversos sectores, logramos una especie de consenso para tratar de renovar este proyecto de ley y hacer posible que se aplique de una manera distinta, de manera más holística, más integral y que se obligue a una gran parte de la población. En lo que este proyecto de ley que reposa la Comisión de Salud se va trabajando, nosotros de manera paralela también hemos venido trabajando con un segmento de la sociedad, sobre todo el Instituto Nacional, donde se concentra una cantidad muy elevada de personas con algún tipo de discapacidad y hemos venido trabajando con los sectores. Pero hay un caso en particular que nos afecta directamente y es el caso de la Escuela de Ciegos del Centro Educativo José Manuel Rodríguez Taveras, para niños con sordoseguera y discapacidad múltiple. Este centro educativo lleva muchos años operando en el Distrito Nacional y ha servido de referente para muchas personas ciegas que han logrado encontrar en este centro educativo anteriormente la posibilidad de acceder a un sistema de educación que le dé las herramientas oportunas para poder insertarse al mercado laboral de manera útil, que es lo que se busca y que garantiza la constitución de la República Dominicana. La situación del centro educativo es una situación terriblemente caótica, caótica desde el punto de vista de las posibilidades que tienen las familias de llevar a sus hijos, no solamente ciegos, sino con algún tipo de discapacidad y poder estar en un entorno que les facilite no solamente acceder a la educación, a las terapias, sino también estar en un lugar con la higiene de vida, con el cuidado debido, donde no corran riesgos y donde se haya pensado una infraestructura para la incapacidad que tienen de movilizarse. Yo quiero presentar un video muy breve, de apenas un minuto, con algunas de las imágenes que dan fe y testimonio de lo que estamos hablando aquí y por lo que nosotros comenzamos junto a la comunidad de padres y también, por supuesto, a la directora de la escuela y los maestros a trabajar con ellos de manera conjunta, tratando de buscar una salida, una solución a través del poder ejecutivo. Aquí tenemos varias imágenes porque a veces viendo las cosas es donde logramos una mayor sensibilización por parte de nuestras autoridades. Y por parte de este hemiciclo que me he tomado la libertad de hacerlo y compartirlo con mis compañeros porque sé que probablemente no es el único lugar en el país que adolece de situaciones tan precarias como esta, pero por la naturaleza de los seres humanos que están allí, pues duele un poquito más. Esta es la cocina, esta es la cocina de uso, hay más de 100 estudiantes que deberían estar yendo allá, las escaleras por donde suben a nuestros niños con discapacidad, donde los padres tienen que cargar la silla de ruedas porque no hay ascensor, donde no hay, fíjense bien, el mobiliario totalmente envejecido, las rampas, yo ni les voy a comentar cómo están, que para una persona que tiene posibilidad de capacidad motora está en terrible situación. Estos son los baños donde no cabe ni siquiera una silla de ruedas que ya a raíz de nuestro seguimiento en esta escuela, miren los salones de descanso para estos chicos y chicas con discapacidad incluso para poder englutir alimentos. Es una situación, aquí se bañaban los niños con manguera porque no había posibilidad de entrar, con una manguera los padres la cogían y los bañaban ahí porque ahí ellos tratan de permanecer el día completo. Eso aparte de las precariedades por supuesto que tienen estas familias, ese es un maestro de la escuela y egresado también de la escuela que sigue colaborando allí. Presento estas imágenes porque a raíz de nuestro seguimiento el Ministerio de Educación no hizo una intervención pero sí fue, se hizo presente para tratar de manejar levemente, acondicionar algunas áreas. Nosotros hemos hecho un levantamiento conjuntamente con un departamento del Ministerio de Educación para poder hacer una intervención efectiva donde estaremos obligados a trasladar a nuestros niños a otras áreas para poder renovar la infraestructura como es debido. Pero ¿qué sucede? Que dentro de esa infraestructura hace unos años pusieron una oficina del mismo Ministerio de Educación que es la oficina o el Departamento de Recursos. Ese departamento opera ahí desde hace años y para poder lograr una renovación de esta escuela efectiva tenemos que remover esa oficina de ese lugar. Nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos para poder sensibilizar y que sea removida y buscar una salida. Nuestra respuesta, la respuesta que hemos obtenido como senadora de la capital, esta escuela está en la capital, en la ciudad entre Gasco y la zona universitaria, muy cerquita de aquí del Congreso. Y la respuesta que hemos obtenido ha sido una respuesta vaga acerca de la efectividad de movilizar eso. Y no lo dice Faride, sino que lo dice el mismo Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación. Nosotros hoy, por este motivo, porque tan pronto se movilice eso, podremos disponer de la infraestructura, se han identificado los recursos, podremos lograr una intervención y darle a nuestros niños con discapacidad y a sus padres un alivio en virtud de lo que establece la Constitución Dominicana, donde no solamente se garantiza en el artículo 58 la protección de las personas con discapacidad, sino que también en el artículo 63 de la Constitución, donde se habla del derecho a la educación. La Constitución Dominicana es clara y dice que son obligaciones del Estado la erradicación y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales. Yo ni voy a comentar aquí cuánto dinero recibe esa escuela por parte del Ministerio de Educación, porque no lo van a creer. Es ínfimo. No hay una igualdad ni una proporcionalidad en las políticas a las personas con discapacidad. Y este es un ejemplo que tenemos en el Distrito Nacional. Esto no es, esto es una lucha que hemos tenido y que hemos librado, porque creemos en que para garantizar la Constitución debemos garantizar los derechos fundamentales. Y no hay una población más vulnerable que nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo si adolecen de algún tema de discapacidad. Por eso, en el día de hoy, y con las atribuciones que nos confiere la Constitución y los reglamentos del Senado de la República, hemos depositado ante este Senado y la Secretaría una resolución solicitándole al Presidente de la República Dominicana instruir al Ministro de Educación para implementar las medidas frente al deterioro e inadecuación de este centro educativo. No solamente remodelando las áreas deterioradas, sino valiéndose del levantamiento que ya se realizó para poder hacer de este sitio un lugar digno para nuestros niños y para los padres que tienen un padecimiento mayor por el tema de la salud, del acceso al diagnóstico, a los medicamentos oportunos, a una tomografía en un hospital y que por lo menos quisieran tener un lugar seguro donde llevar a sus hijos sin temor a que les vaya a ocurrir nada para tener las expectativas de una mejoría. Por eso, aprovecho este turno para poder socializar esta resolución y solicitar, señor Presidente, que la misma que lleva el número 01471 sea tomada en consideración y remitida para la Comisión de Educación. Muchísimas gracias. Se manda a la Comisión de Educación esa solicitud de resolución. Tiene la palabra...